Amor, dame ese vuelo para lavarlo. Ya, ahorita. ¡Mam! ¡Oy! ¿Qué fue con el partido? ¿Esa no es la señora Alicia? Sí, parece que va a lavar. Pero ese es otro jabón, ¿ah? Pop-Eye Antibacterial. Fina las bacterias que viven en la ropa de tus hijos. Nuevo jabón Pop-Eye Antibacterial. Elimina el 99.9% de las bacterias sin dañar tus manos. Pop-Eye. Lava más, rinde más. Precio sugerido a un sol 40.